Yo soy Pablo, yo soy que soy que, como te yo soy. Yo soy Vero, yo soy que soy que soy que soy, Yo soy Esteban, yo soy que soy que soy mi chic Yo soy yo y yo soy que soy que soy, Yo soy, soy que soy, soy que fuera sospocho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.